La comparsa del rayo, la madre de las comparsas, la que arrancó allá en la década del 60, se lleva este premio merecido, querido, amado. Noche de emociones, el anticipo de... ...que han soñado con este momento, que se esperó, que es puesta en escena del mostrido en este carnaval. Realmente maravilloso. Felicitaciones a toda la gente que hace el carnaval de Corrientes. Un distintivo del carnaval, Marcelo, de nuestro carnaval, es el show de comparsas. Mejor show de comparsas, 2020 es para la comparsa... ¡Ara... ¡Pera! Lo que significa el show, y lo que no se identifica en el mundo, no hay ningún lugar donde se vea un espectáculo de tamaña jerarquía, de nivel artístico, logrado por personas normales, que se transforman en bailarines, en malos, en hadas, en esta noche maravillosa. Gracias. 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 Gracias.